¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Tras varios meses de chismes y especulaciones, finalmente el día de ayer, diversos medios dieron a conocer que Cole Sprouse y Lily Reinhart, los actores que interpretan a Jodhead y Betty en la exitosa serie Riverdale, terminaron su relación sentimental. Aún no está claro cuándo exactamente sucedió esta separación, pero todo parece indicar que fue muy recientemente, pues aunque desde principios de abril algunos fanáticos especularon que la pareja se había distanciado, en ese entonces un allegado a ellos reveló que a pesar de estar pasando el confinamiento por separado, los chicos aún seguían juntos. Sin embargo, hoy todo indica que su compañero Skid Ulrich no estaba equivocado cuando la semana pasada insinuó que habían sido una bonita pareja, pues los informes aseguran que Lily y Cole han renunciado, un hecho que no solo entristece a sus millones de seguidores, sino que también despierta en muchos la siguiente interrogante. ¿Por qué terminaron? Si parecía haber muchísima química entre ellos. Pues bien, aunque la noticia de la separación se produce aproximadamente un mes después de que surgiera el rumor de que Cole pudo haber engañado a Lily con la modelo Kaya Gerber, la verdad es que tal y como ellos mismos lo aseguraron, una traición por parte del actor no es el verdadero motivo por el que han tomado caminos separados. De acuerdo con lo que ahora están publicando varios portales, el confinamiento provocado por la pandemia no solo puso en pausa las grabaciones de Riverdale, sino que también es el responsable de que Lily y Cole decidieran poner en pausa su relación de tres años, por lo que una fuente cercana a la pareja le ha confiado al portal de espectáculos y, a lo largo de los años, la relación de Lily y Cole ha tenido altas y bajas. No obstante, se encontraba en un buen lugar cuando las filmaciones se pusieron en pausa por la cuarentena. El detalle es que tras pasar ya varias semanas en aislamiento por separado, las cosas comenzaron a ponerse difíciles debido a que la distancia nunca ha sido favorable para su relación. La buena noticia es que, aparentemente, esto no es nada nuevo para ellos, ya que la pareja ha luchado con el distanciamiento ya en otras ocasiones y siempre ha salido victoriosa. Cuando Cole y Lily están juntos, a menudo las cosas están muy bien, su relación es muy íntima y cariñosa, es solo que las cosas se vuelven muy complicadas cuando están separados. Según lo que este allegado afirma, la pareja se separó hace aproximadamente un mes, pero hay altas posibilidades de que la ruptura no dure demasiado. Es muy probable que se reconcilien una vez que se reanude la filmación de Riverdale, pues en este momento ninguno de los dos está interesado en salir con otras personas, solo están usando el tiempo solos para relajarse y concentrarse en sí mismos. Así que bueno, si en verdad estos reportes resultan ser ciertos, quizás aún haya podge para rato. Incluso en una de esas, ni Lily y Nicole comentarán oficialmente nada sobre su división, ya que son conocidos por ser una pareja sumamente privada. Solo dejarán pasar las habladurías hasta que la crisis se acabe y entonces retomarán su romance, volviendo a aparecer ante los ojos del público tomados de la mano como si nada hubiese pasado. Digo, ¿no? Soñar no cuesta nada. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.